Yo sé lo que son los encantos De mi morinque hermosa Por eso la quiero tanto Por eso la llamaré preciosa Isla del Caribe Yo sé de sus hembras trigueñas Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré preciosa Perla del Caribe Preciosa te llaman las olas del mar Que te bañan Preciosa por ser un encanto Por ser un heredé Preciosa por ser un encanto Preciosa por ser un encanto Para la sección de metales De la Sonora Santarera Preciosa por ser un encanto 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 Preciosa por ser un receso Preciosa por ser un encanto Gracias por ver el video. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí, otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer, a quien he dado mi querer, y te brinde lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito de Alelí. ¡Valle plateado de luna! Quiero ofrendarle a las flores, el canto de mi monzulo. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, triega. Es todo amor, lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río, se nos sueña. Al brotar la aurora, sus lindos colores, batiza de canto, mi nido de amores. Al despertar, a mi linda guajirita, le di un beso en su boquita, quedado. De nuevo el sol, me recuerda aquel día, en su plena no salía, reclamar. Luego se ve, a lo lejos el bolívo, una palita blanca, que me dice adiós, que me dice adiós. Que me dice adiós.